la pelota en River, el balón al córner otra vez el jugador Gonzalo Viera es córner desde la derecha que va a probar otra vez Danubio va a levantar contra el área de la bandeira, hay 5 o 6 elementos está River agazapado, buen centro, segundo palo, entra en varios, pelota picando, el arquero ¡Gol! ¡Comachi! ¡Gol! ¡Gol de Danubio Comachi! pero hermano, esto era lo que tenía que hacer, mandarle a guardar cargó el área, buen centro, la pelota doblando al segundo palo quedó para el disparo frontal un hombre danubiano, atajó el arquero Correa y en la línea del arco, la empuja Comachi al fondo del trampero que arranque para Danubio, a los 3 minutos hizo un gol Comachi es la noticia el argentino, a los 3 minutos gana la franja que vive y lucha Danubio 1, River 0 cuando no se habían acomodado, cuando se estaban tomando la temperatura del partido aparece este centro, este córner llovido, al segundo palo Paiva que la mete al medio, y Comachi la empuja gana Danubio, aquí en el Saroldi, y a sorpresa hábitabas, hacemos la vida más fácil viene Danubio con todo, le pega, ¡mete! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo de Danubio Méndez! Méndez, señores, Méndez, Javier Méndez, un derechazo en la media luna la trajo desde la izquierda Danubio, la llevó hacia el medio entró vacío, entró mirando donde la iba a colocar, sacó un remate rasante la pelota se levantó justo antes del esfuerzo de Correa y a los 29 minutos exactamente en este primer tiempo marca el segundo gol Danubio señores, que no hacía un gol para ponerse en ventaja mucho tiempo que no hacía dos, imaginate en la era paleolítica Danubio llegó a convertir por parte de Méndez está derecho el conjunto de Leo Ramos le gana 2 a 0 a River que hacía el esfuerzo de empatar y no podía Méndez con un sablazo dice que Danubio gana 2 a 0 y hay que ver la pelota que le gana a Paiva Rivail Rodríguez se la acuerpeó, la ganó, llegó al fondo, la metió al medio la bandera la abrió para Méndez y sacudió la derecha y pone el segundo para Danubio sorpresa y estupor aquí en la dárcena en el Saroldi gana Danubio 2 a 0 ah, vista pasivo, la vista más fácil la pelota tirada hacia adelante por Borba Danubio empieza a tener un juego más vertiginoso le pone otra marcha a Medero se la lleva al 10 la pelota siempre al 10 desde el piso a Paiva, tiró ¡Gol! ¡Gol! Danubio el cacique se abrazan los jugadores en el campo señores, tiró el cacique remató Santiago Paiva la pelota iba contra el palo en alguien rosó no sé si el árbitro Tejera se lo va a dar a el delantero Paiva la pelota rosó en Montiel desvió la trayectoria no pudo llegar a Correa hoy te salen todos hoy la tirás para arriba y la clavás en un ángulo pasan esas cosas en los torneos aquí y en todas partes del mundo señores a los 41 minutos aquí en el Saroldi Danubio marca al tercero ni pelado ni con 15 pelucas Danubio no está tres goles por encima de River nunca pero las circunstancias se han dado y llegó a la conquista del tercero antes de terminar el primer tiempo años que no sucede esto gana Danubio tres a cero en el Saroldi querido Gustavo gana Danubio gana bien una pelota ganada por Mederos el rebote le queda para Paiva que roya el Montiel el discoloca a Fabricio Correa y pone el tercero Danubio el cuando se moría al primer tiempo encuentra el tercero y tal vez la tranquilidad absoluta que hace mucho tiempo no tenía el equipo en la curva hábitat hacemos la vida más fácil bueno el hincha Danubio le están contando Caperucita cuando era el chiquito Maxi Rodríguez lo llevan de atrás penal penal señores penal tiro penal para Danubio entró Maxi Rodríguez desde atrás de tarjeta amarilla Gonzalo Viera entró desde atrás para barrerlo porque se venía camino al gol y se encuentra Danubio con un 3 a 0 en el Saroldi la chance de un penal en la hora que le iba a decir se lo dan al botija Horta de la Horta como es de Horta de Horta va a tirar bueno mirá 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 como termina este juego viene a dar recomendaciones Tejera dame el nombre de pila de Horta Matías 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 de Horta bueno va a rematar Tejera se metió en este berenjenal y bueno es un gol es un gol y el hincha Danubio quiere gritar uno más a como dé lugar se mueve Correa de Horta para el disparo Matías Valdez zapatito rojo se adelanta tira gol 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 de Danubio de Horta Matías de Horta y final amigo Tamanana marcó el cuarto la estadística dirá que rompió esta sequía con cuatro goles en cancha de River aquella mañana del mes de febrero se van cabizbajo los jugadores de River nunca estuvieron en partido Danubio siempre lo garreñó siempre se le adelantó y le marcó tres conquistas las tres en el primer tiempo y llegó el cuarto ahora sobre el final lo subimos al marcador con el tiro de penal del botija de Horta que acababa de ingresar señores como decía Gustavo a través de ir conformando un nuevo equipo desde atrás para adelante como se arman los verdaderos equipos Leo Ramos fue construyendo esta levantada y la actitud del equipo en el campo fue maravillosa cerramos acá Gustavo cerramos acá con este gol de Horta que no hace más que poner el cuarto y un premio de repente capaz que excesivo para Danubio nadie está ni tres ni cuatro goles arriba de nadie menos ante el equipo de River que hoy no tuvo una buena mañana que no pudo encontrar la vuelta nunca para poder vulnerar el arco dichazo y que hoy recibe una derrota dura aquí en su feudo para Danubio la alegría hay que ver cómo se festeja y se abrazan los futbolistas después de mucho tiempo no convertir cuatro goles y de visitante acá en el Salón bien, bien, bien el agradecimiento a Guillermo Lorenzotti en Estudios Centrales a Gustavo Méndez por supuesto al compañero operador Fitaluga acá Álvaro Escaso con toda la asistencia técnica como siempre Gustavo Clavijo para el comentario le mando un abrazo y ya se viene la mesa de opinión en Oriental con todo lo vivido ayer y con muchas cosas para decir desde hora 25 en versión reducida un abrazo para todos los muchachos ha sido un gusto haber estado esta mañana aquí en el Salón de Golió Danubio rompió la galleta ganó 4 a 0 con todo el adiós Gracias por ver el video.